Hay una hormiga reina que tiene la cabeza roja, ¿la veis? ¡Qué guay! Las otras la tienen más oscurita Bueno, hay una entremedio, una completamente negra Esta que está como más roja, ya intenta casi salir, ¿lo veis? Hay una hormiga que se me ha escapado, chiquitaja, ven aquí Ven, ven Pero, ¿dónde vas? Libre soy, libre soy Tres reinas, tres reinas en una misma colonia Que vamos a poner en este maravilloso hormiguero dorado que hay aquí Me ha asegurado que fuera un hormiguero que tuviera unas cavidades bastante grandes Para poder ver a estas tres hormigas y a su colonia Por aquí las tenemos ¡Wow! Pero, ¿qué preciosidad? Falta una, ¿dónde está? A ver... Ah, vale, está aquí detrás De este lado las vemos mejor Tres reinas Y bueno, esto es algo que no estamos acostumbrados a ver en el canal Y que me plantean muchas dudas Como por ejemplo, ¿cuál de las tres es la que manda? ¿Hacen caso a las obreras a una sola reina o a las tres? ¿Habrá lucha entre ellas? ¿Y cómo se ha logrado esto? Vamos a responder a estas preguntas y otras en este vídeo Y por cierto, las hormigas alfa están ahí mudándose Que tarda un poquito Por eso he decidido hacer este vídeo Pues para que tengáis pues material que ver estos días No dejaros sin vídeo, ¿vale? Y ya sabéis, si os gusta este vídeo Si os gustan las hormigas O si os gusta yo Dadle a like aquí debajo Y a compartir Que de verdad que ayuda A mí, a otros youtubers Por supuesto A seguir con estos canales Adelante Un abrazo grande Y espero que os guste el vídeo ¡Chaito! Pues aquí está Este maravilloso hormiguero dorado Y nuestra colonia de hormigas A la que de momento Vamos a tapar con un poquito de papel de celofán rojo Para que no se molesten Y las dejamos por aquí ¿Qué vamos a hacer en el hormiguero? Pues lo que ya sabemos Primero, humedecerlo Con agüita Este hormiguero es de esponja Por lo tanto Hay que humedecerlo Siempre Dos o tres veces por semana Nunca hay que esperar A que las esponjas estén secas Porque ya luego entonces No van a absorber más agua ¡Uh! Mirad Se empieza a repartir ya el agua Por estas paredes del hormiguero A ver Voy a intentarlo con una jeringuilla A ver si consigo humedecer estas zonas de aquí ¡Guau! Así Así ha sido más rápido Y encima ha caído agua dentro del hormiguero Bueno, esto que será para ellas que se la beberán Hay que hacerlo con más cuidado, David ¿Sabéis por qué? Esto es bueno porque tienen agua directamente para beber Pero ¿Qué pasa? Que luego las semillas pueden germinar Así que lo hacéis con cuidado No seáis unos brutos como yo ¡Ah! ¡Qué bueno esto! Esto viene muy bien Porque mirad ¿Veis cómo sale el agua por aquí? Esto me viene muy bien Para echar de beber a las hormigas directamente ¡Qué maravilla! Vamos a poner el antifugas Os voy a enseñar Cómo hacer el antifugas casero Que me lo dejasteis en los comentarios Del vídeo anterior Esto por supuesto Es para que no se escapen las hormigotas No le echéis demasiado Porque luego chorreará hacia abajo Y podéis intoxicar a las pequeñas Con un poquito está bien Lo repartís bien Y dejadlo abierto un tiempo ¿Vale? Después de aplicar el antifugas No lo pongáis y lo cerréis Porque para eso no ponéis nada ¡Listo! Pues ya está todo Aquí tiene una pequeña entrada Que sirve tanto para colocar el tubo de las hormigas Para que entren ¿Lo veis? Así Y también viene una tapita Para taparlo Pero yo no la tengo Así que bueno Como utilizar este tubo también Para darles de beber Para poner aquí agua Cuando me vaya de viaje Lo que voy a hacer es usar Uno de los tampones de estos hormigueros De estas tapitas Y así se quedará bien Cuando quiera ponerle algo O una conexión a otro hormiguero Pues quedará ya abierto A ver No se sale Genial ¡Vamos con las hormigas! Como os decía El tubo cabe aquí perfectamente Así que no tengo que utilizar El agujero de conexión Que os acabo de mostrar ¡Qué guay! Estoy súper emocionado Por ver esta colonia de tres reinas Y observarlas Ver cómo hacen Pues como os decía al principio Cuál es la que manda Cómo se organizan Y todas esas cosas Vamos a retirar el algodón Y a ver qué hacen Bueno, ¿qué van a hacer? Ir al hormiguero A ver A ver si puedo Está muy pegado Ahora De momento voy a ir tapando esto Con papel de celofán rojo Pues para que lo vean ellas Como digo Que sea cómodo Y sepan que aquí tienen una zona Donde estar perfectas El nuevo hogar Mirad cómo ha salido ya una Estoy viendo que queda un poco de algodón ahí Y les cuesta salir No sé si dejárselos Bueno, bueno Hay una hormiga reina Que tiene la cabeza roja ¿La veis? ¡Qué guay! Las otras la tienen más oscurita Bueno, esta Hay una entremedio Una completamente negra Esta que está como más roja Ya intenta casi salir Lo veis Y ya parece que han entrado Las primeras hormigas Lo están reconociendo Mirad Me encanta, me encanta Pequeñas Vais a tener que tirar fuerte Bueno, una reina Parece que intenta salir Tienen las crías Esto tengo yo curiosidad Si las obreras obedecen A una sola reina Obedecen a las tres Obedecen cada una A su madre Mirad La primera reina Parece que va a salir ya ¡Ea! Venga que tú puedes Chiquitaja Mirad Mirad Como están ya Bebiendo ¿Puedo ayudaros Con el algodón? ¿Eh, chicas? Vamos a ver Segundo intento Tienen huevitos por aquí Mirad Hay una hormiga Que está a punto de nacer Hola Me da a mí que no Me da a mí que voy a tener Que ayudarlas Con este algodón Que tienen aquí Como una muralla Mira a ella ¿Qué le pasa, chicas? ¿Qué estás peleándote Con el algodón? Y ahora intentará Quitar ese algodón La reina esta Intenta salir como puede Pero Parece que no hay manera Si lo consigue ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, venga, chica! No seas miedica Parece que casi lo consigue Así que no De momento No voy a ayudarla Prefiero que lo hagan solas La cabecita roja ¡Oh! Ya mi preferida Ya Ahí está Ahí está La primera reina De todas ¿Será esta la que manda? La Indominus Rex La primera en pisar Del hormiguero Ahora de la cabecita roja Mira, mira, mira Me está investigando ya ¡Qué guapa eres, chica! ¡Qué guapa eres! Y como siempre Vuelven a casa Después ¡Mira, mira cómo tiran! Se están afanando En tirar del algodón Claro, habrá que pasar Todas esas semillas La reina que quiere entrar otra vez No, chica, no ¡Mira, mira, mira! Mira, mira Se le irá a contar a las otras Dará la orden Mira, mira Me ha vuelto a donde están las otras Esta de aquí se gira también ¡Ah, mira! Están comunicando Ahí se están diciendo algo Esta quiere ir a verlo ahora Con sus propios ojos de hormiga ¡Mira, mira, mira! A ver si va a pasar Se vuelve a dar la vuelta La roja está ahí ¡Oh! Normalmente la reina es la última que se queda ¿Verdad? Siempre lo hemos visto en la mudanza Y estas dos primeras reinas Están actuando más como obredas Quizás saliendo más afuera ¿Qué creéis? Dejádmelo en los comentarios Bueno, yo creo que voy a ayudarlas Porque están un poco histéricas Con el algodón Y... Por ahí me da que no van a pasar bien Vamos a quitárselo del todo ¡Ya, sí! ¡Ahora sí! ¡Uy, qué chiquititas sois! Comparada con las alfas Se me ha subido una A ver Ahí dentro Venga, pequeña Ya está ¡Uy! Nos llevéis el algodón Hacia la entrada Vamos a ponerlo por ahí El tono dorado Le queda al hormiguero Espectacular Me encanta Ahí está nuestra majestad Con su cabecita roja Y las tres reinas A ver si se decidieron a mudarse Y las podemos ver mejor Más de cerca Más separaditas Ahora están muy juntitas Porque les molesta la luz Y bueno, ¿cuántas hormigas hay dentro del hormiguero? Una Aquí tenemos a la reina La verdadera reina La Indominus Rex Ella dice Aquí estoy bien Yo para qué moverme ¿Verdad, chica? Vamos a tapárselo de nuevo Porque recordad Que tienen que tener El hormiguero oscuritas Mira cómo entran y saben ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa aquí dentro? Están nerviosillas ahora Hay una hormiga que se me ha escapado Chiquitaja, ven aquí Ven Ven Pero ¿dónde vas? Libre soy Libre soy La mejor forma de hacer esto Es con algodón Mira qué rato ¿Lo veis? Venga adentro Que estáis en plena mudanza Tú y tus tres mamás Y todas las demás obreras Ya ha pasado ya un ratito Y vemos que solo hay dos hormigas reinas Porque una está fuera Miradla ahí con el algodón Y parece que tiene su séquito alrededor ¿Verdad? Yo creo que estas hormigas Son hijas de esta Porque las hijas De cada hormiga reina Se suelen quedar al lado de ella Protegiéndola Y ayudándola Vamos a ver si entra Vamos campeona Bueno nada Se ha quedado ahí Muy a gusto ella Vemos como las otras Están pues dedicándose a muchas cosas Unas están con las semillas Y otras están aquí Con estas dos reinas Que como digo Deben ser hijas Pues de estas dos Mirad Mirad que sale una La de la cabeza roja Esta es mi preferida Ahora no sé si es esta La de la cabeza roja Creo que es la que está al fondo No, no quiere salir ¿Y esta dónde va ahora? ¿También te vas a volver al tubo? No, no ha salido Ha salido Se ha asustado Se asusta con mi voz ¡Hala! Se ha escondido La hormiga reina Del godón de azúcar Así no Así crees que no te voy a ver ¿Eh? Pobre chicas Se oculta pues de la luz Y del estrés Vamos a ver Cómo están las otras Y dentro del hormiguero Vemos que hay una A ver cuántas hay Dos exploradoras Están recorriendo Todos los caminos Las cuevas Hay tres exploradoras ya Y el resto pues eso Se dedica a las semillitas Y a ver si una de ellas Se decide a entrar ya Al hormiguero ¿Cuál de ellas será? Vamos pequeña Vamos Nada Que no se deciden ¿Dónde está la reina El godón? Mirad 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 Vamos a ayudarla A soplarle Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Tenemos esta música Esta música Que es la música De que la reina Va a entrar en el hormiguero Vamos pequeñita Cabeza negra Primera reina Que va a entrar en el hormiguero Me va a entrar en el hormiguero Me va a entrar con la semillita Ahí está Ahí está Ahí está Vamos adentro Bien Es nuestra primera reina Que ha entrado en el hormiguero La primera de las tres Guapa ¿Dónde vas? Qué bonito Me encanta Me encanta Como se ve este hormiguero Ahí está Ya empiezan a pasar las semillas Y mirad Ahí está Ahí está La que es mi preferida Por lo diferente Lo diferente siempre es bueno Y parece que va A salir ya Si el hormiguero Vamos a ver Tenemos esta música Pues nada Se decide entrar al tubo otra vez ¿Dónde está la otra hormiga reina? ¡Guau! Que está aquí La segunda hormiga Con la cabeza negra Oh, mirad Qué decidida La hormiga reina De la cabeza roja Se ha quedado dentro Yo creo Que es la que va a mandar Más de las tres La Indominus Rex De las hormigas Mirad, mirad Vamos, pequeña Hacia la derecha Muy bien Ahí está Ahí está Bravo Ya tenemos Segunda hormiga reina Del hormiguero Un poquito nada más Vemos como ya se reúne Con su compañera Con su hermana Y bueno No hay muchas hormigas ¿Verdad? Con ellas O sea No hay muchas hormigas protectoras Las que digo yo Que son sus hijas Vamos a quitar el algodón Este de aquí Que me molesta Y bueno Supongo porque están Atareadas Con el tema de las semillas Ya solo nos queda La hormiga reina De la cabeza roja Que como digo Es la que pienso Que es la manda más ¿Por qué pienso esto? Pues porque Normalmente Cuando hago las mudanzas La hormiga reina Siempre es la última Que se queda ¿Verdad? Se queda con sus crías No sé Me da esa impresión Aunque las otras Son hormigas reinas Y ponen sus huevos Y tienen sus hijas Me da esa impresión ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo se ha conseguido esto De tener a tres hormigas Reinas juntas? Bueno La persona que me las ha cedido Me dice que normalmente Es porque Han nacido juntas O sea Son familias Son hermanas Posiblemente Y porque ya han crecido Desde muy pequeñitas Juntas Esto no pasa siempre Muchas veces Cuando ya nacen las obreras Se empiezan a atacar Y a desmembrar A las otras reinas Porque están juntas Y no son su madre Mirad que parece Que iba a salir Pero en esta ocasión Lo hemos conseguido Y podemos mostraros Este increíble hormiguero De tres reinas Quedan muchas crías En el tubo Yo creo que Porque es por eso Esta hormiga nos sale Vamos a ver Vamos a ayudarla Animarla Y las otras dos Están aquí ya Tranquilitas Tienen Pues Han traído una pupa Un par de huevos Y están aquí Y están aquí sus hijas Estas si son sus hijas Y no son hijas De las que están en el tubo Porque si no estarían Con la otra reina Es súper curioso Todo esto ¿Verdad? Y qué bueno Que no se atacan Pues que toca ahora Pasar todas las crías Y todos los huevos Y las semillas Adentro del hormiguero Antes de que venga La súper mamá Cabezona roja Esta musiquita me gusta Cuando ya empiezan A sacar a las crías Quedados tranquilos Porque si hacéis Estas mudanzas Es cuando se supone Que dentro de muy poco La reina Ya va a salir Miradla Miradla Hablando de ella Chica Pero qué raro camina Es como un alien La reina alien De la cabeza roja Vamos pequeña Ya solo queda Que las obreras Pongan el resto de huevos Y las semillas Dentro del hormiguero Dentro del hormiguero Dentro del hormiguero Pongan el resto de huevo Pues nada, esto ha sido todo en el vídeo de hoy Ya vemos como las tres hormigas están juntas Las hormigas reinas han dejado este algodón Tapando la entrada del hormiguero Así que se los voy a dejar por un tiempo Y en la zona de forrajeo ya apenas queda nada Un par de restitos, alguna hormiga muerta Y en el tubo han pasado Y a todas las crías tampoco queda nada De momento se lo dejaré porque tiene agua ahí Por si acaso tengan algún huevo Y bueno, así queda este hormiguero al que estaremos muy muy atentos Porque la verdad que da mucha curiosidad Y es algo que no hemos visto desde el principio en el canal Un beso a todos, dadme un super like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo